Soy Ernesto Priani, secretario académico de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. ¿Cuál ha sido tu experiencia como lector y después como editor del proyecto de Wikipedia? Igual me gustaría decirlo muy interesante, pero en realidad lo que pensé inmediatamente después de pensar en eso fue que más que interesante ha sido una relación curiosa, porque finalmente yo sí confieso que utilizo mucho la Wikipedia y que normalmente cualquier búsqueda inicial que haga algo empiezo por ahí, porque es una puerta de entrada hacia muchas otras cosas, un buen camino a seguir para llegar quizás a otras cosas, pero al mismo tiempo hay una relación de inconformidad con la Wikipedia. Uno nunca está satisfecho con lo que aparece ahí, con el contenido que hay. Yo suelo brincar mucho, por ejemplo, de la entrada en español a la entrada en inglés, en italiano, en francés, dependiendo por supuesto del tema que esté buscando y esté trabajando, porque bueno, en ocasiones justo las áreas que yo investigo, la información o las referencias son más abundantes en otros idiomas, pero curiosamente la parte interesante es esa, esta relación de inconformidad con la Wikipedia, lo cual me lleva a la parte de editar la Wikipedia. En realidad, acabo de editar por primera vez la Wikipedia, edité además un artículo que es, por supuesto, no diré de los más socorridos, sino de uno en el cual estoy particularmente inconforme, porque es un tema que trabajo y que me parece que podría ser mucho mejor, y bueno, hay parte de lo que noté es que no había una larga discusión alrededor de ese artículo, y que por lo tanto, bueno, pues quien haya, o como se haya formado este artículo, este, bueno, pues no ha tenido la cooperación de muchas otras gentes que entiendo permitirían hacerlo mucho más rico. De manera que, este, en un rato que tuve libre, agregué, en realidad, muy poca información, pero me quedé con ganas de tener un poco más de tiempo para hacerlo y prometo hacerlo pronto. ¿Por qué decide la facultad, en este caso a través de la Secretaría Académica, trabajar de forma más estrecha con Wikipedia? ¿Cuál es el valor? ¿Cuál es el objetivo final de esto? Pues, fundamentalmente, la orientación general que estamos teniendo es que las humanidades en general, la facultad de filosofía y letras en particular, están incorporando la tecnología y los fenómenos que la tecnología, sobre todo los fenómenos humanísticos que la tecnología está produciendo, como es el caso de la Wikipedia, es decir, Wikipedia parece ser todo un acontecimiento, no sólo en el mundo, digamos, de las enciclopedias y de la difusión del conocimiento, etcétera, sino en realidad la construcción del conocimiento humanístico, finalmente la enciclopedia es un producto de las humanidades, es un fuerte producto de las humanidades. La orientación general, pues, es estarnos tratando de aproximar a todo esto que será finalmente los instrumentos que en un futuro las humanidades utilizarán para llegar a todos, para obtener mejores resultados de investigación, para conocer más cosas. Y en ese sentido, el acercamiento con Wikipedia forma parte como de una exploración que la facultad está haciendo en cuanto a cuáles pueden ser las herramientas, los instrumentos e incluso las iniciativas con las que conviene empezar a establecer un diálogo, un diálogo que puede ser eso, un intercambio, puede ser un aprovechamiento, un uso. Y en ese marco, pues, es que nos hemos aproximado a la Wikipedia. Y finalmente, doctor, en cuanto al trabajo con los profesores, ¿qué podríamos esperar? ¿Por qué trabajar profesores con Wikipedia, profesores de la facultad? Pues, forma parte un poco de la misma estrategia y sigue la misma idea. Si, ciertamente, una facultad está abocada fundamentalmente a sus estudiantes, pero quienes instrumentan y quienes organizan la atención de los estudiantes primordialmente son los profesores. Y si alguien necesita de recursos didácticos, necesita de instrumentos, no sólo para enseñar, sino incluso para mostrarle a sus alumnos un camino de profesionalización, porque aquí me parece que el punto importante es esa profesionalización. Entonces, me parece que la colaboración con Wikipedia resulta muy útil, por varias razones. Es decir, no sólo es una iniciación a la tecnología por parte de los estudiantes, es la participación en un proyecto colaborativo global, mundial, pero es al mismo tiempo un entrenamiento para saber escribir, editar, ser revisado, ser evaluado, aprender a discutir con herramientas tecnológicas. Ahora, eso, ¿cómo lo hacemos llegar a los estudiantes? Es decir, ¿cómo les mostramos a los estudiantes que esto es posible? Justamente enseñando, invitando a los profesores a que sean precisamente ellos quienes puedan enseñar, invitar, hacer uso de la Wikipedia. De paso, rompemos un poco con este prejuicio de que la Wikipedia no tiene que formar parte del ámbito académico o que es un instrumento que aporta información distorsionada, en fin, muchas cosas que se suelen decir para entender que en realidad las enciclopedias están con nosotros desde hace mucho, las enciclopedias son puertas de entrada, son puertas que se abren, caminos que se pueden recorrer y que entonces los profesores lo han usado siempre para iniciar a sus estudiantes, para trabajar con ellos, con el extra además ahora que es una preparación con herramientas que no sólo se usan en Wikipedia, sino que se usan en toda la esfera académica profesional. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!